He sido lo que se puede ser en un pueblo casi todo, pero creyendo que me sería muy difícil poderme ir, pues ha ido la cosa tranquila y rápida. En este momento no tengo cargo ni ganas de tener nunca ninguno. Ha cambiado bastante, por no decir muchísimo, de producir almendra, avellana, oliva y uva, se han ido eliminando la parte de fruto seco hasta el punto de que no recogemos prácticamente ninguna avellana y muy pocas almendras y estos terrenos han sido roturados y se han hecho plantaciones de las variedades autóctonas del país, o sea, granacha, carañena, granacha blanca, más que nada, algo de Aipedro Ximénez, con el fin de que se puede decir prácticamente monocultivo, o sea, una variedad sola, uva, con algo de aceituna y domino mucho mejor lo que es la faena que me llevaban entre los almendros y avellanos. Es un trabajo que me gusta muchísimo más y la verdad es que lo que he sacado últimamente de mis plantaciones, pues no lo sacábamos antes estando hasta el mes de diciembre recogiendo fruto seco. En otras épocas decían mañana vendimiat, el precio posiblemente no era el mismo, pero entraba todo, claro, entonces hemos mejorado poco porque entraba más cantidad seguramente de menos calidad o menos seleccionada, pero el dinero era el mismo, cuando menos para mí, cuando menos para mí. O sea que no me gusta que me exijan tanto, o sea, no me gusta, no me gusta, hasta el punto de que, pues según quién no le voy a vender, por buena bodega que sea, más o menos, no quiero exagerar, porque yo sé que es una buena gente, que a todos les gustaría tener el mejor producto, pero claro, el que está los 12 meses, día tras día, que si la cepa, que si sacarle la hoja, que si la pulverizo, que si la ensofato, que si la enzufro y llegas al final y en el mes de agosto te ha cogido algo de oidium y bueno, allí tienes un drama ya, porque aquello no lo quiere nadie. A ver, a ver cómo se soluciona esto. La uva perfecta yo no sé si existe, pero si es que existe, existe después de una tal selección, coño, que te queda la mitad de la cosecha en el campo. Y esto tampoco puede ser, más o menos va por aquí la cosa. El periodato, todos sabemos que es una zona poco productiva. Se entiende en cantidad kilo de uva por cepa. Aparte, cuando se está hablando de los costeros, llegaremos a un costero, por ejemplo, que haya 3.000 cepas y habrá año que no llegaremos a los 1.500 kilos. Pues entonces, aunque sea, por ejemplo, que aquella uva se les valore para hacer un vino de una cierta calidad, que piensen que sí, que posiblemente serán los 3 euros. Pero aún siendo de costero y saliendo unos rendimientos de medio kilo por cepa, tendrá que pasar una censura que es una cinta transportadora de uva, que antes no llegará al peso, de allí se fundirá un 10% o un 20%, estando muy bien la uva. O sea, que entonces ya verán ustedes que esto, esto de los precios, oscilará en este momento, incluso nos vamos a poner a los 70 céntimos y puede llegar, yo qué sé, pongamos a 3 euros, 4 euros, pero todo lo que son ya de 2 euros y con 50 hasta los 4, ya tiene que ser una uva muy, muy seleccionada y de unos sitios de muy baja producción. O sea, que se va haciendo, pero que no se crea nadie, que se va a hacer nadie rico con esto. Trabajando, es una tranquilidad, que estamos cultivando una variedad que a la mayoría yo soy uno, me encanta de toda la vida, incluso cuando iba barato yo tenía uva, por eso ahora tengo mucha uva, porque ya cuando no valía nada también la cultivaba igual y no lo puede decir todo el mundo esto, pero estamos aquí.